Música Cuéntanos que tienes preparado para esta grabación en Tu Bataka Que innovaciones hay El beso El beso El show y ahí está ¿Qué más? Nada más la batería nueva Para Scouting Todo listo Y harto ñeque Chimeque ¿Cómo vas a corregir el error del rodolante de aquella ocasión? Con esto Ya no uso Rollos enteros de masking tape Vamos a subir Que se compren su tienda de música Va a ser grande Ya no va a sonar tan apagada el rodolante No Va a hacer lo que nunca hiciste de chico Que nunca hice de chico Va a escuchar música Y va a tocar lo que escuchen la música De magas Jejeje ¿Que van a poner? Ahí va Si se ve ¿Lice and Cuál es de Los Inlines? No se todavía estoy decidiendo Un holoclast Pobre Octavio, anda con el culo rojo Cada vez que vea el cuero Fernando Sale corriendo porque tiene miedo Que vuelva a doler, que vuelva a sangrar Ya tengo su voz, es su marido, ya se hace No puedes, dale para acá para acá y para ver el boom Y ya tengo su voz, es su marido, ya se hace Todo el tiempo que pasa, que si lloras se estudia La misma mierda no se di por qué De su vida aprendo nada, no te cambio, ¿qué le pasa? Debes ser que estoy pensando en ti Tenías un local en el centro de la ciudad Va a tunear el parche Ahí fue Ahí fue Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, po, po, po Oye, ¿el filo cómo lo hace para que quede bonito? Ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahí está Ahí está ¿Qué te recuerdo? Te recuerdo Ahí está el hoyo negro Ya tengo escondido, creo. Ahí está, loco. A ver, saluda con el loco negro, ven. Ya tiene donde poner las películas prohibidas en Javier. ¿Y ese que va a Canciso? No, lo que va a ser. No, igual, todo, tócalo.